Confío en que no salga munición ahora. La UPA, chaval. No, la UPA. No, la UPA. No, la UPA. No, no, no. Bueno, cuando andas a zumbis, déjame matar lo que tengo, así como 70. ¿Qué te ha salido en la caja? A un bar. Ah, es verdad, caña la UPA. ¿Sabes lo que voy a comprar? Everybody needs you someone. Debe ir mejor a la UPA. ¿Sabes que a zumbis ha dado un infartillo y se ha muerto solo? Yo creo que lo he mandado yo. No sé. Tú lo cortes. ¿Qué es esto? Yo seguiré volando. Yo que estaba con la canción del pie. Yo también. ¿Así? Sí, sí, ya está desapareciendo. No sé qué maldad. Pues esto. Utilizaré el HK mientras puedo. 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 No, y cuando le ha oído a Dr. Chungo... No tengo a Dr. Chungo, pero bueno. Seguimos muy bien. Seguimos muy bien. Ha salido muy bien. Ha salido... Parece que aguanta tan... Hostia, 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 hostia. No, tío. Me han tirado. Me cago... No lo puedo creer, macho. Lo primero que han hecho es arrincolarme en una esquina, macho. Hala. Yo que notan la mierda. Ya de verdad eso no lo puedes tirar. ¿El qué? Ya de verdad. Pues no, además no tengo. No ha salido munición máxima, así que... Uff. Puedes intentar revivirme que tengo la pistola de rayos para defenderme. Es que me quedan diez balas. Estoy tirando... Ya solo me quedan... Eh, pues sale. Por fin. Oye, que me estoy... que me voy a morir. Que no muero, cabrones. Estoy intentando llegar. Hombre. Tío, si yo estoy... Ya no me quedan. Los rajaré. Gracias. Te has explicado, pero no me voy a tener un intento. Ah, sí. Mi pistola de rayos en el suelo está nueva. Así que me he cargado y me va. De nada. Ya no me queda nada en el suelo. Mierda. Tranquilo, te... Ah, no, yo no te estoy oyendo. Se me he cogido esto sin querer. ¿No pasa de roma? Cero balas. Ah, no. Solo tengo balas de la U. No, no lo matara. Y se iba a decir que hiciese una rostrita. No me jodáis, que no tengo balas. Que eso lo tengo al lado. He cogido un buen sambo. Estaba en el suelo, Nika. Te has cogido cuando estaba en el suelo. Joder. Voy a ir a la caja. Justo esto ya lo voy a desperdiciar, macho. No hay zombies. Es como esa cosa se va a matar la pita donde me cunde. Vamos a tincharos en la caja, aunque sea macho. Pues está más o menos cerrado. Tiene una... Es una espada de la bolsa. Se tendría que gastar esto. El mejor espacio es abierto. Eh, pero ahora me han recargado las estas. Pero cara, estoy sin Juggernaut. Cagón la puta. Es que ha sido inmediato. Tranquilo, te lo tengo al lado. O sea, los zombies os habéis reculado dos patras. Bueno, ahora hay matar de uno. Rejalos, coño. ¿Quieres matar de uno? Es que no tengo Juggernaut. Ya, bueno, pero cuando hay pocos. Tienes a uno o a dos, tío. No, no. Será posible, le estoy disparando con la pistola y les hago lo mismo. No, me han tirado. No, no, no. Estamos aquí. No te muevas tanto. No te muevas tanto. No hubo casi esa costura, Tieny. Se ve muy mal tirar de saltos. Me quito la piton por el lao y me sale la lao por el payito. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. Yo me quito el espalote y me llevo esto. La doble de rayos, ¿sabes? ¿Qué dices? La doble eléctrica. Os están saliendo muchos chetos a vosotros. A mujeres de Biflavora. Sí, sí, no tengo balas. Yo creo que me voy a... Voy a hacer un arrasito. No me matizaste. Vale, vale. Se ha girado por los otros. Sí, no, ya está, ya está. Y es lento. Dejadme. Hay otro aquí. Dispare porque yo no tengo balas. Se han muerto solos. ¿Me disparo yo, tío? Pues es que me impacta. Ya se han muerto solos. Y balaje o algo, ponemos de tus balas. Bueno, espérate. ¿Qué hacemos? ¿Voy a comprar algo? No, porque... Joder, esto es un buen punto. Me lo llevo esto. Bueno, no. O me lo voy a guardar. Mira que cero de balas. Me lo voy a guardar. Yo creo que tengo un max ammo y un hertz device. Pues vamos al... Vamos abajo, anda. Que yo utilizo el hertz device para durante el hertz device, ¿ahora? Sí. Madre de Dios. Eso está cerrado, ¿cómo se dice? Abrirlo. Te abro yo, por culo. Bueno, yo abrílo. Tuvete esa marcheta eléctrica. Bueno. Qué bien lo abre. A ver, por el lado se puede. A ver, por el lado se puede. A ver, por culo. No he abierto yo, que fue ya. Yujuuu. 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 Pegar saltos con esto. Ahora que hay baja gravedad. Vamoooos. Me voy de viaje. Guay. Señor. Y luego vamos a piratear. Pero claro, vas a jodido piratear. Ahora que no tenemos oxígeno arriba. Mira, ¿quién está adentro? Ya, bueno. Ahí está bien. ¿Juegos para abajo o qué? Vamos. Qué bien vais, macho. Qué bien vais. Hola, joap. Pero bueno, no podemos morir. Sí, ya no podemos morir con eso. Tío, que no me deja. O no sé. Una de dos. Rodealo por el lado. Y el lado sí que no... Solo tengo la doble de rayos. Si la pistola de rayos no tengo balas. Da igual. Yo tengo pistola de rayos y tengo la checa. No hay niña. Yo tengo Claymore, que se me olvidó poner todas las veces. Creo que esta en el uno. Juanpe, tío. Tiri, juntalas. Juanpe deja de salta. Que observa. Juntalas. 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 Sáltalo. Juegan un salto. Menos malo. Viene por ahí. Cuidado. Tira a los civil que tal, eh. Estaba ocurriendo porque no vine a la zombie. ¿No tenéis jugada a nadie? No. ¿Solo yo? Sí. Pues claro. Aventúrate como un loco y en el carro no te pongas en mi hijo. Aquí. Voy a hacerlo en este regno y porque no. ¿Qué hay que hacer? Aquí. Pues tíralo. Te lojes de vez ahí. ¿Es lo que se supone que pasa? Te lo dejo para coger. Ahí es un huevo. Ahí coges una cosa, sale al chiquillo y la deja ahí. Pues ni idea. No, si... No sé por qué lo tirado, pero bueno. Lo hacen nada. Vienen... Retirar. Yo también lo tengo. Pues pienso ya son muchos. Juntalas. Ah, no. Y además con la que está hecheta tanto. No somos flipados. Tampoco hay que haber abusado tanto. En el cuarto. Entonces vamos tirada el falla. O te has tirado uno. No. Un os tirado dos allá yo creo. Vale, muy bien, muy bien. Y además con la que está. Vamos tirada el falla yo creo. Venga ahí ya. Vamos tirados a otro falla yo creo. Vamos a recular. Bueno es un poquito la fó parameters. Para ello no puedo mucho aguantar. Tranquilo metido yo solo con la expulsión del este. Tío, es que te revivió algo propio. Ah, y tal vez lo he avisado, no me he dado cuenta. Que no tiene aire. Vuestro aire... Que no tiene aire, yo tengo aire. Y yo... Pues dicen que la pisa mejor, eh. Tengo, espérate. Pues sí, yo tengo aire. Espérate, ahí. Vamos a pillarlo de saquear, ¿no? Y hacemos esto. Bueno, aprovecha que esté bueno de zambia aquí. Espérate, aunque yo mientras creo que voy a hacer otra cosa más importante. Otra grabación de mierda. Esa de ahí arriba. Ah, no, pero eso solo puede ser cuando hayan perforado aquí. Así que nada. ¿Qué estamos haciendo? No sé. Me parece bien. ¿Has hecho la de invernadero? ¿El qué? Entre los saltos hay una grabación también. No, no lo has hecho. Ah, sí. Pero ni de dónde está. A ver, calcular los saltos de invernadero como que no. Yo os calculo bien, tío. Siempre me cojo la calavera de matar de uno. Uff. No sé. No, podría haber cogido para todo, pero lo mejor llegan los puntos. Llevo bien la caja. Que la pitón de no vale, sí. No, lo he hecho luego. Y ahora me estoy bien. Lo voy a guardar para mejorarla. Aunque también va a salir justo al este. Entonces va a ser un problema. Yo quiero munición. Yo tengo la uva. La tengo nuevecísima. A mí me va igual, pero necesito munición, macho. No sé por qué le la cojan cuando esté de pie. Aquí. Es el invernadero es la mejor zona para aguantar. Con diferencia. Ah, espérate. Voy a buscar. Voy a hacer lo de hackear ahora que me acuerdo, sí. No estaba aquí la caja. No, no recuerdo dónde estaba esto. Por dios, un arma de verdad. No quiero traumas. Por dios, que pipa. La fal. La fal es una mierda. La fal es una mierda. Pero vivo ya es bien eficacia, eh. Mejor es un campo. No sé por qué insistes en abrir la caja. No, es que no. No sé cómo no te das cuenta ya. Dura que tienes gente. Si, te ahogas en invernadero. ¿Qué truco de guía? No sé por qué insistes en abrir la caja. Si no hay gravedad, te ahogas. Por eso. Ya tengo el pirata. A ver. Cubrirme. Venir al principio conmigo. Estoy al principio con el zombi, eh. Ah, estás al principio. Le da ofrección a su colectura con un campo. Estoy... No tiene oxígeno. Que no haya aire, mamá. Joder. Corre. Por eso, al cuarto... Al quinto es cuando mueres. Es decir, te lo cuenta. Yo qué sé. Al quinto latido. Yo tengo que hackear ya en la mano. Cállate. Tini, búscame cuál es la que tengo que hackear. Estoy con el zombi en la ventana. Ya, pero... Pero bueno. Un momento. Esto va para el máximo. Que si no hubierais roto esto al principio, macho. Aquí puedo aguantar un poco. ¿Cuál hay que hackear? ¿Cuál hay que hackear? Ya, me he caído abajo. No te copias. ¿Tú? No. Ah, ya lo he visto. No, no, no. Es esta de aquí. No zombira. Me muero mientras pirateo. No. Vale. Ya está pirateado. Ya hemos... Sí, yo la veo. Pues, ahora voy a coger un poco de oxígeno. Vale, vamos al invernadero ya. ¿Vamos ya? Sí. Sí. Deja el zombi libre. Sí. Ya está. Vamos yendo al invernadero. Eh, me mando puntos por piratear eso yo creo. Sí. A ver si... Tiene que salir aquí para no ser distrés. No. No lo creo que hay que hacer ya. ¿El huevo tendría que haber salido o dónde? Aquí hay lo rojo, se supone. No. No sé. Bueno, estoy en invernadero. Estoy yendo. Tiene que haber taladrado rojo para salir al huevo. No. Tiene que taladrarlo azul. Tiene que taladrarlo azul. Tiene que taladrarlo azul. Y había que hacer no sé qué. Ah, no. Sí. Principalmente piratearlo y coger el huevo. Había que rajarlo, no sé qué. O dispararle. Dispararle con la mía. Doble. ¿Altea doble? Sí. No. Eso cuando se quedaba arriba la antena. Yo creo que saltaré un poco. De momento era rajarlo con el mar. ¿Por la juan qué? Rajarlo con el mar hasta ahí arriba. Se está retirando. Si pone luces de carrojas, mola. Como lo hace ahí así. Sí. Lo he visto yo antes. Sí. 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 Sí.